Hola a todos, aquí te lo vuelvo la componera, feliz domingo Aquí les traigo este especial de CVS De julio 2 a julio 8 Bienvenidos a julio Aquí son los especiales que yo hice Les explico con muchas maneras de hacer este especial De gasta 30 y le regresan 10 dólares Ok, hay muchas maneras de hacer este especial Que está en esta cajita Pantene, Tide, Bounty, los Starbucks or Always Los Puffs y el Dawn y los pañales Pero también hay otra página Esta también califica en la de gasta 30 y le regresan 10 Aquí está el Head & Shoulders Esta fue la especial que yo hice Que fue, compré un Head & Shoulders 2 por 12 Que eran 12 dólares Y 3 pantenes de 12 Aquí están mis cupones Es 5 dólares en 3 y el 5 en 2 Esto los puedes printear en pgeveryday.com Y como voy a hacer uno Cupón de cada uno Si puedes printearlos Yo creo que el límite es uno Y luego también compré dos Always Que el cupón está este Aquí también dos cupones de 5 Ya en cupón de 2 en 3 de CVS De 2 dólares Aquí en mi tienda No estaba funcionando la cajita roja Solo pude printear este cupón Pero ya con este cupón de 2 dólares de CVS Que le salen a todos Más aparte los 2 dólares de los Always Pagas 15.98 Y le regresan 10 dólares para atrás Que salen a 85 por botella y cajita de Always Que está muy bien para mi Es una buena oferta Otra oferta que pueden hacer Es de Charmin Pueden comprar 3 Charmin o 1 Bounty O 2 Charmin y 1 Bounty Ahí como ustedes quieran Están a 9.99 Y usar 3 cupones de 1 dólar Que viene esta semana Y si tienen cupones de la semana pasada De 2 dólares en Toilet O en papel de cocina Ya pueden usarlo Ya con este cupón Pagan 24.97 Y le regresan 10 dólares para atrás Que le sale 4.99 cada uno Está muy bien Otra que estaba pensando Que pueden hacer de los pañales Los pañales están a 2 por 20 Solo vamos a comprar 2 Y un Charmin o un Bounty Que está a 9.99 Usar 2 cupones de 2 dólares Que vinieron en el P&G Y un cupón del Charmin o Bounty Y a mi me salió 3 dólares en 20 Cupón de CVS Saliendo 21 dólares y 99 centavos Me regresan 10 O agarre 11.99 por los 3 El otro especial que participé Fue el Physician Formula Cuando gastas 14 Le regresan 10 Hay muchas cosas que puedes hacer Y comprar Yo compre Este Yo compre este Y esta Yo compre este que está a 3.99 Y el límite es A mi El este tiene que lograr a 14 Pero si Si me dieron mis 10 dólares So Si está a 3.99 Pero pueden comprar Lo que ustedes quieran Nomás que logren a pasar 14 dólares Y ya también está esta especial De 3.79 Y le dan un cupón En el Center de cupones Y sale a 1.79 Normalmente está a 4.69 De Kiket Está bien A 1.79 Está bien Tiene de Rises Y tienen de estos Que están deliciosos Son mis favoritos A 1.79 Es un buen precio Para los Akais Tiene de Goji Cranberry Están buenas O si Los Whole Almond Sitar Chocolate Voy a comprar uno A lo mejor Si Uh Favoritos Estos Están buenos Mis favoritos Hoy también están Los Galletas Cookie Hay mucho Para escoger Mira Está la especial De los Cheerios Estos Si hay un cupón Que lo printeamos Pero también Salió uno La semana pasada De 1 dólar En una caja Y yo creo Que están Más baratos En En Kroger A 1.49 1.69 Pero Aquí Si usa el cupón De 1 dólar Salen a 1.49 Total En muchos CDs No hay este Cereal Uh Oops Soy un caos Aquí está Una oferta No tiene etiqueta Y yo no lo miré En el En el Librito Pero esta Está 3x3 Que salen Un dólar Cada uno Pero cuando Compras 3x3 Le regresan Un dólar Para atrás Estas califican Estas Oreo Chocolate Candy Bar Y este Librito Que salió El 18 De junio Es donde viene El cupón De esas Oreo Candy Bar Me vine bien rápido Nomás agarre El insert Y mucha gente A veces me pregunta Que donde Cómo sabemos Cual vino El insert Y aquí Dice No sé Si lo van a poder ver Ahí Si 6.18 Donde sabemos Cuando salió Y aquí está El cupón Puedo usar 3 cupones Porque es 55 en 1 Y si tienen Este cupón Un dólar En 3 Candy Bar Pueden usarlo Ya sale ganancia Yo no miré Este cupón Solo no lo usé Pero aquí están Los 3 Mis 3 cupones De 55 En total Pague 1.46 Y si me regresaron El 1 dólar Y es límite Una vez Por tarjeta Solo sale A 46 centavos Por los 3 Que es muy buen precio Pero Si tienen El dólar En 3 Barritas A mis dulces Les salen Ganancia De 50 centavos Aquí está Mi recibo De la especial De P&G Aquí tengo Mis 2 Head & Shoulders Mis 3 Pantenes Y los 2 Always Radiant De 11 Count 3.99 Mis 2 cupones De 2 dólares Que fueron De los Always 5 dólares Fueron Del Head & Shoulders Y 5 dólares Fueron Del Pantene Tengo 10 dólares De extra bucks De la semana pasada Que estos fueron De las cocas Y los 2 dólares Del extra bucks Del Quarterly Que te dan Cada 4 veces Al año Y un dólar En el Estos fueron De las barritas De chocolate Que agarre ahorita Y les recibo Que les enseñe Pague 5.37 Y si me regresaron Mis 10 dólares Cuando gasto 30 Le gustan 10 Y si es un límite De una vez Por tarjeta Los 10 dólares Yo los usé Para pagar El Physician Formula Ok Aquí está Mi Physician Formula Es 13.99 Yo tenía Un 2 dólares De 8 De cosméticos Y el 10 dólares De el cupón De el PNG Del recibo pasado En total Yo nomás pagué 12.15 El Physician Formula Al final Me salió A 2 dólares Si Me salió A 1.99 Que estaba muy bien So Pagué nomás 2.15 Y si me regresaron Mis 10 dólares Uy Mis 10 dólares De Physician Formula Y Un centavo No sé si puede ser Esta vez Dos veces Por tarjeta Pero sí Yo Trato de pagar Todo separado Para que pague Menos De mi bolsillo Ya pasando La de esta So en total Yo nomás Pagué 2.15 Los 5 De acá Y el dólar Del chocolate Como 10 dólares 10 dólares Llegaré Los pantenes De Head & Shoulders El make up Y las chocolates Y los pads So estuvo muy bien Esta especial Y ya para la semana pasada Comienzo con 10 Ojalá que este video Fue educativo Tengan un buen domingo Adiós